Hola a todos, soy Erwin de Bometón Aestética Empresa y hoy presentaré nuestra bela segunda máquina. Y por primero déjame presentarles el principio de esta máquina. La máquina adopta el principio de photogenic blister. El láser emite instantaneamente alta energía, de modo que las partículas pigmentos absorben de la energía y se expanden y se rompen. Y una parte se estalla y se descompone en pedazos más minúsculos, excretado del cuerpo. Y otra parte, fagocitado por macrófagos humanos y excretado por el sistema de linfático. Alganzado al propósito del pigmento, suavizar y incluso eliminar. Entonces déjame presentarles cómo usar esta máquina. Gracias por ver el video.